hola amigos continuamos aquí con esta segunda parte de gran fénix contra soldier bueno aquí me ganó él hizo la última muerte me mató no pude realizar la venganza y bueno quedamos así aquí ya estamos con bueno en el mapa de egipto en el desierto creo que se llama y ya me mató no la primera muerte que me hace pero bueno aquí ninguno de los dos utilizamos oro y vean aparecí nuevamente por detrás ya lo mate una triple muerte estuvo bien 4 5 6 7 8 me mató no puedo creerlo la verdad está muy bueno ese desafiador con su turbo esa habilidad es algo así bueno es algo similar a la recarga rápida no perfecto otra muerte más a ver aquí está nuevamente vamos a ver si lo alcanzamos a matar otra muerte estos helicópteros ahí está otra vez ah ya me mató por qué bueno vamos a ver dónde aparecemos ahora oh muy bien vean este helicóptero está todo inmóvil ustedes en campo de batalla también lo habrán notado muchas veces estos helicópteros se quedan así todos inmóviles y ese láser que tienen para apuntar está por otro lado no jaja se ven graciosos así creo que ya apareció aquí una muerte muy buena una triple muerte a ver si lo alcanzo a matar este de aquí ahí está ahí está sí pero me mató nuevamente Stoldier por qué he querido comprar también ese desafiador pero bueno ya veré después por el momento tengo el oro ahí está a ver si le alcanzo a matar oh muy bien y ese es la venganza creo que me dispara por atrás bueno ya escape a ver aquí muérete ok otro helicóptero y bueno tecnologías ya no tengo me tenía que dos turbos me parece y una armadura no bueno un escudo algo así oh cinco muertes ya por qué mínimo debo de vengarme no jaja ahí está oh seis muertes a ver en dónde aparezco ahora oh muy bien estoy escapando necesito hacer la venganza si alcanza a darle creo que quedamos seis cuatro y me mató seis veces y yo cuatro ahora este es un bot débil bueno se me escapó ese de ahí bueno ya les comenté creo que la velocidad del video va más rápido para que no dure tanto que no se estén aburriendo bueno aquí está mi camuflaje del 85 por ciento de daño vean una buena batalla ahí está soldier buen desafiador bueno amigos aquí estamos en otra batalla esta no la grabé completa estaba a la mitad nada más y bueno estamos aquí con este jugador que se llama tnt esta soldier y yukan run vean ahí estamos los cuatro no que tiene de especial esto bueno que tnt utilizó mucho oro para poder ganar y también pues así como mató también murió y a mí también me masacró vean yo iba matando cuatro veces y apareció nuevamente a ver ahí está ah porque a mí cinco cero y vean ya apareció nuevamente lo que pasó aquí es que ese que estaba detrás de mí me empezó a disparar también y como él realizó el último disparo pues se lo contaron a él ah vean ahí pude realizar una venganza por lo menos aquí está el yukan run muy bien ya lo mate oh no puede ser ni siquiera mate ese helicóptero ya me volvió a matar 6-1 creo que fue bueno yo fui al que más mató él me mató muchas veces aquí está nuevamente ay me lo ganaron nuevamente porque y aparece nuevamente 7 es una masacre total eso sí soldier y este yukan run y su servidor o sea yo gran fénix pues ninguno de los tres utilizamos oro pero vean ya apareció nuevamente y me lo ganan que poca madre me lo ganaron ni siquiera puede vengarme bueno ya se va a terminar esto aquí nos ganaron a los tres bueno amigos hasta aquí los voy a dejar fue una buena batalla vamos a decirla así vean él mató a 20 pero murió 18 veces no puedo creerlo el doble que yo aquí está TNT con su camuflaje del 45% de ataque solier bueno él tenía lo mismo y ahí está yukan run con 75% de ataque yo tenía que a ver si lo vemos el de 85% adiós y 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